Déjalo Déjalo Si quieres continuar Hermano Sale Ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote Dime que arras Encuéntalo Ilumina ese amor Antes que se vaya Algo siempre Que entristece Cuando todo va bien ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? El agua Oonde venga Encuent lại El agua Déjalo, si quieres continuar No culpes tu alma al sol Tienes una vida preciosa De que chifres y solo muertes Sobremente mudas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, mi hermano? ¿Qué pasa contigo? Escucha a tu propia voz Salva tu amor ¿Qué pasa contigo? Antes que se vaya Si todo va bien ¿Qué pasa contigo? Mírate a ti mismo Encuéntalo ¿Qué pasa contigo, mi hermano? Ven, anímate ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¡Pропca!